Los jóvenes de sectores vulnerables de Cali que han salido beneficiados con una iniciativa deportiva de la empresa privada, reconocieron cómo los han ayudado en materia de inclusión y convivencia. Fronteras invisibles, un fenómeno social que acosa a los sectores más vulnerables de la ciudad. Esto es lo que viven 25 jóvenes del barrio El Retiro y Potrero Grande, sectores azotados por la violencia. Es como un poquito peligroso porque hay demasiadas fronteras invisibles, entonces usted por ser de este lado no puede pasar al otro lado porque le dicen vos de este lado, para acá no pase. Aseguran que a través de actividades deportivas que lleva a cabo la Fundación Gases de Occidente, quieren romper cualquier frontera y generar inclusión. Cosas así son las que ayudan a que los pueblos empiecen a perder el miedo, que si paso para allá me van a hacer algo, que si no paso. Entonces cosas que le vayan tomando la confianza que el barrio es de todos. Muy chévere, elegante todo y estamos para entrenar y pues solamente no es la calle, solamente no es estar parada en una esquina. Lina Solarte, coordinadora de procesos sociales, asegura que con este proyecto que cumple cuatro años, se quiera lograr convivencia y paz en estos barrios. Es la primera vez que apoyamos los dos barrios y los juntamos en el entreno que ustedes están viendo hoy. Y bueno, la idea es generar una propuesta de inclusión, de convivencia, de paz. Estos jóvenes vienen preparándose física y mentalmente desde hace un mes y esperan correr la media maratón de Cali que se llevará a cabo este 7 de junio.